¡Buenos chavales! Yo soy Héctor y estamos en un nuevo vídeo hablando sobre el segundo teaser que salió hoy miércoles hace ya unas horitas y desconocido es el futuro que nos espera como desconocido es el futuro que nos espera en la temporada 9 de Fortnite porque el volcán tras la destrucción de pisos picados y ciudad comercio no tenemos ni la más remota idea de lo que va a ocurrir ya que éste hizo lo que ni el iceberg ni el meteorito pudo hacer destruir las dos localizaciones más longevas de todo el juego además hay que añadir que ya la gente ha empezado con las especulaciones y han formado la palabra NE entre los dos nuevos teasers, el de ayer y el de hoy y están especulando si puede ser un nuevo mapa para Fortnite que dicen que puede venir o NEO que es como el elegido así que bueno nos espera cualquier cosa y nos vemos déjenme vuestro pensamiento en la cajita de comentarios dale a like y suscríbete nos vemos ¡Suscríbete!